Si a ti te dijeran, oye hazme un cortometraje con una palabra, ¿qué harías? Yo vamos a, se me ha olvidado que es el pieza del cuaderno y que abre el clóset, ¿no? Si, eso es lo que nos tocó a nosotros, ¿cuál fue esa palabra? Sombrero, sombrero, aunque la verdad es que hubieron otras, como por ejemplo, Poseta, hubo otro grupo que le tocó Maduro, no Maduro de presidente, o sea, puede ser Maduro de la fruta, no, no. Y otro grupo le tocó la palabra inefable. ¡Esto no es justo! Pero bueno, mi equipo y yo, mis amigos y yo, nos propusimos la tarea de elaborar el mejor cortometraje que usted va a ver en su vida. Así empezaron las reuniones, aunque nosotros somos más de hacer toda última hora. Tristemente, de los cinco que estamos ahí, los cinco somos así. Por eso es que la gente piensa más de comunicación. ¿Por qué, Val? André, imagínate a cinco enfermos pasar para ir a cinco enfermos así. Estamos aprendiendo a trabajar en equipo, a concretar ideas y, en general, a tratar de hacer un buen trabajo más allá del simple hecho de ser una tarea. ¿De qué trata todo esto? Bueno, súper sencillo. Nuestro cortometraje va a tratar de ir de un punto A a un punto B. Pero ese camino no es lineal, es más o menos así. Y la verdad es que tengo bastantes expectativas en este proyecto porque sé que hay gente muy buena que le gusta trabajar con esto. Andy, Mari Moncami Pure, Diego Patiño y Adriana Bracamontes. Porque en todo grupo siempre tiene que haber un músico, ellas en este caso, la música. La cuestión va a ser súper sencilla. Tan sencilla que nuestra obra ni siquiera va a tener diálogo. Pero ojo, esto no se trata de nosotros siendo perezosos, sino que consideramos que a efectos de nuestra historia debería ser lo más adecuado. ¿Cuánto es la historia de un programista que se ha perdido a sí mismo e intenta encontrarse a través de los demás? Su entorno, experiencias, etc. Acción que... O... Experiencias. Su entorno y experiencias. Acción que le lleva a un traje, pero cuando está el final, le desconociste. ¿Es verdad? ¿Es una cuba de Netflix? Sí, de hecho. Estaba por decir eso. Exacto. ¿La idea es que es una cuba de Netflix? Claro. Lo curioso es que no hay diálogo tampoco. Sí, es cierto. Entonces tenemos que ser... No, tenemos que ser muy descriptivos en... Muy bien, muy desvado. Tenemos que ser... Pero cuando... Volviendo al tema del sombrero. Qué ra... Investigando un poco sobre el tema del sombrero, me di cuenta que siempre está asociado con el alma de la persona. El sombrero es considerado una vestimenta del alma. Entonces, ¿estamos contentos con lo que vamos a hacer? Oye, por supuesto, porque es un nuevo reto. Y al final del día es un trabajo en equipo. Y saber trabajar en equipo siempre va a ser algo positivo. Volviendo al tema del alma. Nosotros decidimos contar una historia que hable de un encuentro. El encuentro de la persona consigo misma. O más bien la búsqueda de esa persona. ¿La búsqueda de qué? La búsqueda de su alma. Suena más profundo de lo que es en realidad. Hola, Terejita. Hola, Terejita.